En esta mañana, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pasa un ratito al altar? No necesita hincarse ahí de pie, se agarra de la mano y decimos, Señor, aquí está. Gracias por haber nacido en mi vida, si usted ya tiene a Jesús en su corazón. Y dale gracias, dale gracias. Si tiene esos mochichitos, pues agarra de la mano y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hermano, y estoy seguro, hermano, que de aquí nos vamos a ir bien contentos, bien felices. Porque hay una esperanza de que hay una reconciliación con la familia, con el esposo. Y hay una reconciliación con Dios que es lo más importante. Es un momento, dale un regalo a tu esposo, a tu esposa. Dale un regalo de esta naturaleza, no se le va a olvidar jamás. Y Dios va a estar contento porque Él va a decir, gracias por mi Hijo Jesucristo. Que Él vino a esta tierra a perdonar. Y Él va a estar contento por las palabras que nosotros vamos a decirle. Él mira. Él tiene sus oídos prestos. Él conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar a Él. Pero en esta linda, preciosa mañana. El propósito de adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándole las gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario. Él nació. Fue desechado. Dice que entre los hombres. Fue azotado. Fue maltratado. Fue maltratado. Él fue herido. 18 horas. Lo trajeron. Golpeándole. Poniéndole una corona de espinas. Para venir a salvar a la humanidad. Pero un día nosotros le reconocimos. Un día reconocimos que fuimos pecadores. Que le hemos ofendido. Y le dijimos. Señor aquí estoy. Te reconozco. Ahí que en el pensamiento. Con tus palabras. Él se va a gozar. Con las palabras. Y usted va a expresarle a Él. Con la pura palabra. Que le diga. Yo te amo. Jesús. Yo te amo. Jesús. Por lo que has hecho con mi vida. Con esas simples palabras. Él se va a gozar. Cuando tú le dices a tu esposa. A tu esposa le dices. Te amo mi cariño. Te amo. Él se va a sentir. Y ella se va a sentir. Feliz. Contenta. Y contento. Cuando tú le dices a tu hijo. Te amo mi hijo. Te adoro mi hijo. Él se va a sentir. Contento. Feliz. Así es nuestro Dios. Él se va a sentir. Él se va a sentir. No fue en vano. Lo que hizo mi hijo. Lo golpearon. Lo azotaron. Le hicieron tantas cosas. Pero valió la pena. Porque mis hijos. En esta mañana. Oigo sus voces. Lo que ellos me están diciendo. Cosas hermosas. Bonitas. Y no te destruiré. Y no te destruiré. Dígaselo con todo su corazón. Dígale que le ama. Dígale que lo quiere. Dios que me ama. Dígale. Dígale Señor. Ayúdame. No te voy a fallar. Porque tú hiciste mucho por mí. Póngase a pensar. Todo lo que hizo el Señor. Por nosotros. Señor. Ven a tu iglesia. Ven a tu pueblo. Señor. Durante todo este año. Cuántas cosas nos han pasado. Pero tú nos has ayudado. Han sido por nosotros. Cuántas veces nos has cuidado. Señor. Del peligro. De los accidentes. Padre. Cuántas veces. Nos has librado. Aún de la muerte. Padre. Que en este día. Señor. Nos estamos reunidos. Señor. Aunque siempre. Nos reunimos. Y tú conoces. Nuestro corazón. Señor. Pero en este día. Señor. Hemos empezado. Hemos hecho un fácil. Señor. De lo que tú has hecho. Señor. Todo lo que hicimos. En esta mañana. Señor. Que se ha hablado. Todo de mí. De todo lo que hiciste. Por nosotros. Creo con todo mi corazón. Señor. Que has escuchado. Dios. Has mirado a tu iglesia. Señor. Con un corazón sincero. Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te bendecimos. Tu nombre. Padre. Y gracias. Señor. Porque nos has escuchado. Padre. Gracias. Señor. Por lo que has hecho. Por nuestras vidas. Padre. Y en esta mañana. Señor. Te damos gracias. Señor. Por la vida. Te damos gracias. Por nuestras familias. Dios. Gracias. Dios. Porque nos las has cuidado. Nos has protegido. Padre. Y en este momento. Señor. Pido Dios. Una bendición especial. Señor. Para aquellas madres. Que están sufriendo. Por sus hijos. Aquellas personas. Que van a escuchar. Señor. Esta oración. Padre. No pierda las esperanzas. Hermano. Hermana. O mujer. O hombre. No pierda las esperanzas. Que mientras hay vida. Hay esperanza. Si nos ha dado un día más. Un año más de vida. Tú tienes esperanza. Únicamente lo que tienes que hacer. Es clamar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Ahora el nombre. De nuestro Señor. Jesucristo. Y en esta hora. Señor. Si hay en nuestros medios. Alguien. Señor. Que está pasando. Señor. Por enfermedad. Dios. En el nombre. De Cristo. Jesús. De Nazaret. Sana. Señor. Ese dolor. Sana. En el nombre. De Jesús. Tu palabra. Dice. Que por tus llagas. Fuimos nosotros curados. Y yo lo creo. Con todo mi corazón. Que se hemos sanado. Espiritualmente. Y físicamente. Y aquellas personas. Señor. Que están enfermas. Sánale. Señor. Aquellos que van a escuchar. Señor. Esta oración. Padre. Allá. A lo lejos. Donde estén. Señor. Tú estás. En todo lugar. Padre. Contesta. Sus peticiones. Sus necesidades. En el nombre. De nuestro Señor. Jesucristo. A quien daremos honra. Y gloria. Para siempre. Y dígale. Señor. Gracias. Padre. Gracias. Señor. Por lo que has hecho. En mi vida. Gracias. Porque me has cuidado. Y me has protegido. Y gracias. Señor. Por la oportunidad. Que me has dado. De estar aquí. En tu templo. Alabando. Y glorificando. Y ensalzando. Tu santo. Bendito nombre. Dígale. Gracias. Por mi esposo. Gracias. Por mi esposa. Gracias. Por mis hijos. Y gracias. Por mi trabajo. Y gracias. Por mi hogar. Gracias. Por todo. Señor. Y gracias. También. Por las cosas. Que no me has dado. Y la estamos esperando. Porque hay una promesa. Que tú nos has dado. Dígale al Señor. En esta linda. Preciosa mañana. Váyase feliz. Y contento. Si es la venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Presentarnos delante. De la presencia. De Él. Oh. Gracias. Te damos. Padre. Por la iglesia. Bíblica. Pentecostés. Gracias. Porque nos has cuidado. Gracias. Porque nos has protegido. De una manera o de otra. Gracias. Porque has contestado. Nuestras peticiones. Que hemos tenido. Y gracias. Señor. Por todo. Que hicimos. En esta mañana. Gracias. Por los maestros. Gracias. Señor. Por los alumnos. Y gracias. Señor. Por todos. Los que estamos. En esta mañana. Señor. Y a ti la honra. La gloria. Porque tú te mereces. Gracias. Padre. Gracias. Señor. Si subiera. Gracias. Jesús. Más alto. Gracias. Jesús. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Más alto. Gracias por ver el video.